Hola, profesor, buenos días. Buenos días, Camila, ¿cómo está? Bien. Esperemos un momentico que conecten los demás. Gracias. 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 Buenos días, profe. Bueno, iniciemos. Muy buenos días, querida clase, querido ciclo 4. Bienvenidos entonces a la segunda clase que vamos a tener. Ya califique las tareas. En forma general les fue bien. Me alegro, el tema estuvo fácilmente entendido. Hoy pues vamos a ver un tema que se relaciona un poco con el anterior. Sí, entonces voy a compartir entonces pantalla y lo vamos a iniciar. ¿Listo? Les pedí de ser posible que tuviesen impreso en este caso la guía. Hay algunos temas que es bueno que ustedes tengan allí antes de iniciar la clase, la guía, para recordar algunos conceptos, para no estar en cierta forma retrocediendo mucho en los anteriores conceptos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces el tema que vamos a ver hoy es la genética. Y entonces en la imagen, ahí en la imagen que vemos, vemos como una escalerita doblada. Recuerda, ¿recuerdan qué podría ser esa escalerita? Aquí se asemeja de la clase pasada. ¿El ADN? Exactamente, ¿cierto? La hélice de ADN con sus bases nitrogenadas. Entonces recordamos que el ADN, ¿cierto? Es el que se encarga en este caso de transmitir la información hereditaria de una generación a otra. Entonces la genética es la rama de la biología que justamente estudia eso, la herencia biológica, ¿sí? Cómo pasa en esa información y los diversos factores que pueden influenciar en esa información. Y pues para ello necesitamos ciertos conceptos básicos para poder conocerlos y de esa forma pues poder, pues tener mayores bases para desarrollar. Bueno, entonces el primer concepto que debemos tener en cuenta es el que se llama genes, que es un gen. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en la gráfica, ¿cierto? Vemos la hélice de ADN y el conjunto de ADN forma genes. Y el conjunto de genes me forman un cromosoma, ¿cierto? Entonces el gen es una porción del ADN que contiende pues justamente información. En este caso de nosotros, de la información de nuestra apariencia física, de nuestras instrucciones para el funcionamiento de cada proceso en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces esa información se encuentra en el ADN y se encuentra como, digamoslo así, empaquetado, ¿cierto? Pues empaquetado en compartimientos de genes y esa unión de genes es lo que se llama cromosoma, ¿cierto? Entonces, ese cromosoma es el que localiza en el núcleo, en las células eucariotas y en el cual hablábamos de que es el que se empieza a formar, ¿cierto? Cuando hablábamos de la importancia de que la información pase de una célula a otra. Entonces los cromosomas están en el núcleo, los cromosomas están formados por genes, los genes están formados por ADN. Ahora vamos a hablar del genotipo, ¿sí? Entonces, en este caso, el genotipo es la combinación de genes en un organismo y se representa mediante dos letras similares representando un carácter en cada progenitor. Es decir, el genotipo es la información que hay en el ADN, por decirlo así. Entonces nosotros lo vamos a representar con letras. Pueden ser, tienen que ser un par de letras iguales, ¿cierto? Es decir, aquí aparece o son dos A mayúsculas o son dos A minúsculas o es una A mayúscula y una A minúscula. No tiene que ser A, puede ser cualquier letra del abecedario, ¿sí? Pero en parejas tienen que ser iguales en este caso, ¿sí? Habrán casos que no, pues yo ya les diré en qué casos no. Pero entonces los vamos a representar con letras mayúsculas y letras minúsculas. Y tenemos el fenotipo. Ojo que la palabra es muy parecida. Genotipo de gen. Y si hablamos de gen, hablamos de información genética. Y fenotipo, bueno, relacionámoslo con la palabra feo, es decir, algo que se puede ver. Entonces, fenotipo es la expresión física o los rasgos observables como resultado del genotipo. Es decir, gracias a la información genética es que tenemos nuestra apariencia física, ¿sí? Como uno de los rasgos del genotipo. Entonces tenemos dos conceptos, genotipo y tenemos fenotipo, ¿sí? Como para que veamos en este caso el concepto. Ahora, miremos el siguiente. Alelos. Son todos los posibles formas de un gen. Entonces, si hablamos de alelos, estamos hablando de gen. Si hablamos de gen, estamos hablando de genotipo. Dice, se encuentran por pares, ¿cierto? Entonces, se encuentran por pares y se simbolizan por letras mayúsculas y minúsculas. Que es lo que hablábamos de genotipo, ¿cierto? Entonces, resulta que hay varias clases de alelos. Alelos homocigotos, ¿sí? ¿Sabemos qué significa la palabra homocigoto? ¿Homo? ¿Saben qué significa la palabra homo? ¿Ninguno? A ver, nos vamos a relacionarle. ¿Qué significa la palabra homosexual? Ahí se la saben. ¿Por qué decimos que alguien es homosexual? De homo. Homo. Para encontrar el significado de homo. ¿Cierto? Significa que, en este caso, ¿cierto? Homosexual es que, en este caso, tiene el mismo gusto por el mismo sexo, ¿cierto? Homo sería igual, ¿cierto? Tiene el gusto por el mismo género. Entonces, cada vez que usted encuentre una palabra que dice homo, significa igual género. Y hetero, porque ahorita vamos a ver alelos heterocigotos, hetero es diferente género. Entonces, la palabra homo significa igual, cigoto viene de célula. Entonces, se relaciona, ¿cierto? Entonces, en este caso, dice, los alelos homocigotos se presentan cuando la información de los labios es igual. Entonces, o se va a expresar, si es homocigoto, se va a expresar o con dos letras mayúsculas iguales, o con dos letras minúsculas iguales. No se preocupen que ahorita que empecemos a hacer cruces genéticos, se van a dar cuenta por qué estamos hablando de estos conceptos y por qué son importantes. Entonces, tenemos, dentro de los homocigotos, tenemos unos que son dominantes o recesivos. Entonces, los alelos homocigotos dominantes, ¿cierto? Como dice la palabra, ¿cierto? Es un carácter dominante, es un carácter que sale más fuerte que otro. Entonces, como un ejemplo, ¿cierto? Entonces, entre la piel blanca y la piel morena, ¿cuál es más dominante? ¿O la blanca o la morena? Pues la más dominante es la morena, ¿sí? Entonces, es un homocigoto dominante y se va a representar con las letras A mayúsculas, ¿sí? Pero también tenemos homocigoto recesivo, es decir, un carácter que se puede manifestar, pero no es tan fuerte. Entonces, si nosotros vemos una pareja de, digamos así, una mujer blanca con un hombre moreno o una mujer morena con un hombre blanco, si ellos tienen cuatro hijos, probablemente salgan más hijos morenitos que blancos. Entonces, ¿por qué? Porque el color moreno es dominante sobre el color blanco. Entonces, cuando un aspecto, digámoslo así, genéticamente, no es dominante, se le llama recesivo. Y recesivo lo vamos a representar en este caso con letras minúsculas, ¿sí? Un par de letras minúsculas. Bueno. Bueno, entonces. Y existen los alelos heterocigotos. Ahorita, como dije, ¿no? Heterosexual es diferente sexo, ¿cierto? Dice que le gusta diferente género. Entonces, heterocigoto significa en este caso diferente, ¿pero por qué? Se va a representar. ¿Cierto? En vez, significa que las letras van a ser iguales porque es una A, pero diferentes, ¿por qué? Porque es una mayúscula y una minúscula, ¿sí? Entonces, por eso son diferentes. Pero de todos modos, cuando se va a leer el heterocigoto, va a reinar el carácter dominante, ¿sí? El carácter dominante. Y ahorita, no se preocupen que vamos a ir explicando. Y esto es un cuadro de PUNET. Es decir, hoy vamos a aprender a mezclar un carácter con el otro. Primero, desde el punto de vista de las plantas, de cuando se descubrió la genética. Y en la siguiente clase, va a ser solamente punto de vista de enfermedades y de carácteres hereditarios. ¿Sí? De carácteres hereditarios humanos. Si alcanzamos, hablaremos algo de mutaciones, ¿sí? Entonces, si tenemos aquí en cuenta el cuadro de PUNET, miren, aquí tenemos, cuando hablemos de la parte humana, el masculino se puede colocar en este lado, el femenino se coloca en el otro. Y si ven, vemos aquí una mezcla de letras, ¿cierto? Todas son as, pero entonces está cuando el carácter es homocigoto dominante o homocigoto recesivo. Y lo que aparece en el círculo, ¿cierto? En este caso, en el círculo, se está refiriendo a los resultados. ¿Cómo se hizo, miren? Entonces, voy a explicarles para que ustedes sepan cómo se hace. En cada cuadro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, se cruzó un hombre de piel morena y como es piel morena y es dominante, y pues entonces es con letras mayúsculas. Con una mujer de piel blanca. Ah, y entonces tenemos una mujer de piel blanca que como es un carácter que no es dominante sino resistente con minúsculas. Entonces, dice, ¿qué probabilidad hay de cómo salgan los hijos? Entonces, lo que aparece en el círculo son cuatro probabilidades. Entonces, la primera A se pegó con... la primera A que está en la izquierda se pegó con la primera A que hay que está arriba donde aparece entonces como resultado A mayúscula con A minúscula y luego nuevamente la primera de este lado se pegó con esta para dar el resultado de acá. La primera de abajo... la A de abajo, la mayúscula, se pegó con la de arriba para dar el resultado de cuál es de abajo. Igual ahora la mayúscula de acá se pegó con la minúscula última para dar este resultado. Entonces, todos en este caso dieron A mayúscula con A minúscula, es decir, heterocigotos. Tranquilos, si por ahora alguno no ha comprendido no nos preocupen que ahorita que hagamos el cruce se van a dar cuenta. Entonces, resulta que quien se le llamó el padre de la genética fue el señor Gregorio Mendel quien él realizó experimentos, es decir, él era un mónico. Entonces, estando en el monasterio empezó a realizar experimentos con plantas de alveja donde tenía en cuenta el color, la forma de la semilla, la vaina, la posición de la flor y el tamaño del tallo y empezó a hacer cruces genéticos, empezó a mezclar las plantas genéticamente y empezó a fijarse en las generaciones que venían qué cambios habían y empezó a tomar en apuntes sacando, ¿sí? En este caso cualidades importantes. Entonces, él dijo, uy, después de tres, cuatro, cinco generaciones se dio cuenta que en este caso en la forma de la semilla era dominante la forma lisa sobre la rugosa, que el color amarillo de la semilla de alberja era dominante sobre la verde, que la hoja de color púrpura de esa planta era dominante sobre la blanca, que la forma lisa de la vaina era dominante sobre la forma rugosa, que el color verde de la vaina de la alberja era dominante sobre el color amarillo, que la posición de la flor axial era dominante sobre la otra y que la altura, ¿cierto? la planta alta de alberja era dominante sobre la pequeña. Entonces, todas estas observaciones las hizo este monje y él dio a conocer tres leyes importantes de la genética que fueron la base de ahí en adelante para todo. Y por eso es que se le llama el padre de la genética. El primero de ellos es la ley de la uniformidad que dice cuando se cruzan dos organismos de líneas puras, por favor, esta parte es importante, cuando en un ejercicio, por favor, en sus apuntes, escriban esto, cuando dicen líneas puras, eso es igual a qué? A decir homocigoto. Que puede ser o dominante o recesivo. Cuando me llegan a nombrar así líneas puras, ¿qué significa? Que el homocigoto es o dominante o recesivo. Es decir, que el genotipo lo voy a representar o con letras mayúsculas o con letras minúsculas. ¿Sí? Entonces, cuando oigan esa frase, líneas puras es un homocigoto dominante y si es un homocigoto dominante es con letras mayúsculas. Pero si es un homocigoto recesivo es con letras minúsculas. Entonces, dice, todos heredan el carácter de uno de sus progenitores y el otro carácter parece haberse perdido. Entonces, ¿qué pasa? Él decía, si yo mezclo un homocigoto dominante que son las dos letras mayúsculas, las As que aparecen aquí a la izquierda, con un homocigoto recesivo que son las dos As minúsculas que aparecen arriba, cuando mezclo esos cuatro hijos probables van a salir heterocigotos, ¿cierto? Es decir, salen con una mayúscula y una minúscula. Esos cuatro hijos probablemente entonces como salen con con alguna letra mayúscula el carácter es dominante. Siempre va a ser el dominante. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para poder en este caso saber cómo se aplica esa ley. Bueno, entonces nos dice lo siguiente. El ejercicio nos dice lo siguiente. Bueno, nos dice se cruza una ay, perdón. Dice se cruza una planta de alveja de línea pura. Por eso les dije que pues copiaran el significado de línea pura para que ustedes sepan de línea pura de semilla lisa. Con otra planta de arveja de línea pura de semilla rugosa. Sabiendo que la semilla lisa es dominante sobre la rugosa, ¿cuál será el genotipo y el fenotipo de la F1? F1 es como la generación que va a salir de los progenitores. Eso es lo que significa. Entonces, esta clase de ejercicio son las que salen en genética. Entonces, yo debo tomar la información que me dice ese ejercicio y analizarla para saber cómo la debo interpretar. Entonces, me dice línea pura de la semilla lisa. Es la información que me dan. Es decir, que es homocigoto. Y me dice que la semilla lisa es dominante. Entonces, si es dominante significa que la semilla lisa la voy a representar como con letras mayúsculas. Y que la línea pura de la semilla rugosa es recesiva porque dice que la semilla lisa es dominante sobre la rugosa. Significa que la rugosa es la que es recesiva. ¿Cierto? Entonces, me piden dos cosas. Me piden el genotipo y me piden el genotipo. ¿Cómo se hace? Entonces, como interpreto la información, lo primero que tengo que hacer es establecer las parejas según la información brindada. Y asignamos una letra que represente el tipo de alelo. Recuerdan que vimos alelos homocigotos y alelos heterocigotos al que corresponde cada semilla según la información. Entonces, ya hemos visto que decíamos que cada semilla, ¿cierto? ambas semillas son de línea pura. Homocigoto dominante es letra mayúscula. Homocigoto procesivo son letras minúsculas. Aquí en el ejemplo yo escogí la A, pero ustedes pueden escoger cualquier letra. ¿Sí? Entonces, el genotipo en este caso de la semilla lisa yo lo voy a escribir con ambas letras mayúsculas A porque es línea pura. Recuerdan, porque como es línea pura o son mayúsculas o son minúsculas. Entonces, el genotipo semilla lisa la coloco en mayúscula porque es la la dominante. Y la semilla rugosa que dice que también es línea pura las coloco en minúsculas esas A. Entonces, yo digo, es el cruce entre ambas semillas se representará como dos A mayúsculas por dos A minúsculas. ¿Sí? Esa sería la representación. Ahora, listo, ya interpreté la información de lo que me dice. Ahora dice realizar el cuadro de puneta. ¿Cierto? Pues, esta P que yo coloco acá significa progenitores. Es decir, un progenitor, es decir, digamoslo así, el papá y la mamá, ¿no? Pero en este caso son dos plantas. Ah, bueno, entonces, los dos cruces son lo que acabé de interpretar, ¿cierto? dos A mayúsculas por dos A minúsculas. Bueno, entonces, al realizarme el cruce, lo hago de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces, cojo esta letra A mayúscula y la cruzo con A minúscula. Siempre, si en el cruce hay una mayúscula, siempre se coloca primero la mayúscula. Por favor, escriban sus apuntes para que no se les olvide. cuando voy a cruzar dos letras, si en el cruce hay una letra mayúscula, la coloco de primera. Para que en sus apuntes no se les vaya a olvidar cuando estén haciendo cruces. Cuando estoy haciendo cruces, si en el cruce hay una letra mayúscula, es la que coloco de primera. Entonces, esta A mayúscula primera la mezclé con esta A minúscula primera y me quedó así. Dos A, una mayúscula y una minúscula. Ahora cojo el segundo paquete. Otra vez la misma A de la izquierda arriba la mezclo, ¿cierto? Con esta otra, ¿cierto? Esta con esta. Entonces, en este caso me da también mayúscula y minúscula. Ahora esta, ¿cierto? Con esta. Y el resultado lo escribo acá otra vez, mayúscula con minúscula. Ahora nuevamente esta, pero esta vez con esta. Y eso me da mayúscula y minúscula, ¿cierto? Entonces, ya tengo ahí, ya revisé el cuadro de Funet. Vamos a ver ahora qué continúa, ¿cierto? Ya interpreté, ya realicé en este caso el cuadro de Funet. me están pidiendo genotipo y fenotipo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tercer paso, interpreto los resultados del cuadro de Funet. Entonces, resulta que cada cuadro, ¿cierto? En este caso, cada cuadro me va a representar a mí el 25%. Es decir, este cuadrito equivale al 25% de probabilidad, este otro, el otro 25, el otro 25 y el otro 25 para completar el 100%, ¿sí? cada cuadrito equivale al 25% para completar entre los 4 el 100%. Entonces, dice lo siguiente, resultado del genotipo, cuando hablemos de genotipo estoy hablando de las letricas, ¿cierto? Como en los 4 casos me correspondió AA, entonces está AA, ¿cierto? Se está refiriendo a los 4 casos, como me habieron 4 de la misma, entonces digo AA es el 100%, ¿cierto? Entonces sumé el 25 más 25 más 25 más 25 para el 100. O, también yo lo puedo decir, ¿cierto? En este caso cada cuadrito me puede representar un cuarto, ¿cierto? Me puede representar un cuarto, entonces yo podría haber escrito 4 cuartos, pero mejor escribo el 100%. Y el resultado del fenotipo, es decir, el fenotipo es o semilla lisa o semilla rugosa. Entonces, si en el genotipo hay alguna letra mayúscula, siempre será el carácter dominante, ¿cierto? Y entonces, como aquí al principio me decía que la semilla lisa es dominante sobre la rugosa, ese es el motivo por el cual el fenotipo es la semilla lisa 100%. ¿Por qué? Porque en los cuatro resultados que me salieron en el cuadrito me salió al menos una letra mayúscula, entonces aquí todas las semillas salieron lisas, ¿sí? Entonces, por eso me dice, si el genotipo posee una letra mayúscula, su fenotipo es el dominante. Si el genotipo posee ambas letras minúsculas, el fenotipo es el recesivo, pero en este caso no me salió en ninguno de los cuatro casos alguna pareja que tuviera ambas letras minúsculas, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿O estamos claros? Estamos claros, profesor. Sí, no vamos perdidos, es importante porque para... No, señor. Bueno, perfecto. Entonces, esta es la segunda ley, la ley de la segregación. Entonces, pero ojo con esto, todos los hijos acá nos salieron mayúscula y minúscula, ¿cierto? En la primera ley. En la segunda ley me dicen, mire lo que vamos a cruzar, vamos a cruzar dos mayúsculas con minúsculas, ¿sí ven? Entonces, aquí, ya en la segunda ley, tenemos, podríamos decir, dos hijos de las anteriores, ¿cierto? Entonces, al cruzar entre sí las plantas de la F1, es decir, las plantas que salieron del primer cruce, se observa el carácter dominante en el 75% de la descendencia y el recesivo en el 25%. si se dan cuenta, han puesto de color verde y amarillo, entonces, dominante las amarillas, porque tienen al menos una letra mayúscula y la recesiva la verde. Cuando hicieron la mezcla, ¿cierto? el cruce, esta salió con una letra mayúscula, esta con una letra mayúscula, esta al menos con una letra mayúscula, sí, bueno, aquí tiene dos, ¿no? Aquí tiene dos. Pero tres de cuatro salieron con letras mayúsculas y aquí entonces me dice el carácter dominante sobre el 75%, ¿por qué? Porque como este vale 25, este vale 25 y este 25 lo sumaron y ahí está el 75 y me dice de la descendencia entonces solo el 25% es recesivo, es decir, esta, ¿sí ven? Esta, porque el recesivo es el que tiene dos letras minúsculas, entonces esa fue la segunda ley que hizo, primero mezcló puras y luego mezcló dos hijas de esas puras y entonces se dio cuenta que la segunda generación entonces el 75% salió del carácter dominante y el 25% recesivo, entonces tenemos por ejemplo familias hablando de los morenitos, si los morenitos son puros, ¿cierto? El morenito es puro y la mujer blanca es pura y se mezclan, todos los cuatro hijos van a salir morenitos, pero si resulta que puede haber un morenito que sea heterocivoto, es decir, tenga una letra mayúscula y minúscula y está la mujer blanca, pues hay la posibilidad entonces de que salgan entonces en este caso alguno de los hijos blancos, ¿sí? Como pues también existe la posibilidad de que ambos son morenitos y ¿cómo es posible que salga un blanco? Sí hay la posibilidad que eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando vamos a hablar de genética humana. Hoy solamente vamos a hablar de alberjas. Sí, espero a nadie le dé hambre, solo vamos a hablar de alberjas. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Apliquemos lo aprendido, ¿cierto? Entonces vamos a mirar este ejercicio. Se efectúa un cruce entre una planta de alberja cuya semilla es de color amarilla, heterocigoto. Ojo con la información que me da. ¿Sí? Entonces me están hablando del color, me están diciendo el amarillo es heterocigoto. ¿Qué significa? Significa que es mayúscula y minúscula con una planta cuya semilla es de color verde. Si me está diciendo que el amarillo es heterocigoto significa que es el color dominante. Aquí no me dicen en ningún momento me están diciendo cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Ahí no dice, pero yo tengo que deducirlo. ¿Y cómo lo sé? Pues como me dicen que el amarillo es heterocigoto, entonces obligatoriamente el amarillo como es el heterocigoto es el dominante y el verde es el recesivo. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo en este momento? No en todos los ejercicios me va a decir cuál es puro o cuál es dominante. Pero si alguno me dice que es heterocigoto yo voy a saber que ese es el dominante y el otro es el recesivo. Entonces si mezclo una semilla de color amarillo heterocigoto con una semilla de color verde ¿qué resultados se obtendrán de incluso correspondiente? Entonces viene ¿cómo voy a interpretar la información? Entonces como les decía como dice que la semilla es de color ¿cierto? Me dice que es amarillo entonces es heterocigoto que es letra mayúscula y minúscula y la otra es homocigoto recesivo es decir tiene letras minúsculas ¿cierto? Ah, entonces eso significa que si yo hago el ejercicio a listo entonces esta semilla amarilla como ya sé que es heterocigoto ¿cierto? Entonces digamos pues vamos a asignarla a pero como es heterocigoto recuerden hetero diferente significa una mayúscula y una minúscula ¿cierto? Ahora la semilla verde es recesiva y si es recesiva me está diciendo que son letras minúsculas ¿cierto? Entonces si es letra minúscula entonces en este caso yo hablo de las letras minúsculas significa que en este caso el cruce me debe quedar mayúscula con minúscula ¿cierto? y con dos letras minúsculas ¿cierto? ¿si? ¿entendimos? ¿hasta ahí vamos bien? Entonces ¿para qué? ¿para aquí? ¿para que yo tenga aquí en este caso el cruce? ¿listo? Bueno entonces listo ya interpreté la información ya tengo ya tengo el cruce ahí asignado entonces ahora voy a revisar el cuadro de PUNED ¿sí? sabiendo que tenemos el cruce ¿cierto? desde el tipo A mayúscula con minúscula con dos minúsculas ¿sí? bueno entonces teniendo en cuenta eso yo empiezo a hacer el cruce entonces donde la mayúscula la hago de la izquierda superior con la de arriba voy a tener una A mayúscula con una minúscula ¿cierto? luego al otro lado vuelvo la mayúscula perdón la mayúscula con la minúscula empiezo abajo ¿cierto? mezclo esta de abajo con esta de arriba me salen dos minúsculas y el siguiente entonces esta de acá con esta de acá y me salen dos minúsculas ¿vamos bien? ninguno va perdido o vuelvo a repetir por si acaso ¿sí? esta pareja ¿cierto? esta pareja la saqué de mezclar esta con esta me salió esta pareja bueno esta pareja de acá me salió de mezclar esta ahora con esta esta pareja de acá me salió de mezclar esta con esta y esta pareja de acá me salió de mezclar esta con esta ¿listo? bueno entonces ya tengo el cruce hecho ¿cierto? miren que en los resultados tengo dos que tienen mayúsculas y dos que tienen solo minúsculas ¿sí? bueno entonces eso ¿qué me significa? bueno vamos a mirar entonces tengo que interpretar la información ¿sí? tengo que interpretar la información entonces como ya sé que cada casilla de las que tengo acá ¿cierto? me equivale al 25% entonces el resultado del genotipo yo tengo que mirar entre las cuatro casillas ¿cierto? uy perdón ahí me salió me salió mal rayado es decir entre esas cuatro casillas yo tengo que mirar la clase de genotipos que me dio espera que aquí aquí encontré un un pequeño error sí ya porque acá ¿cierto? perdón cuando la pasé cometí el genotipo acá estas dos son minúsculas ¿cierto? entonces esperen para que no no vayamos a a malinterpretar la información no sé a qué nos entonces como estaba así ¿cierto? ustedes permítanme hago la la corrección hago la corrección ¿cierto? entonces aquí este fue el resultado listo ahí tengo ya el resultado perfecto perfecto entonces como tengo ahí el resultado ya sobre eso tengo que interpretar listo vamos a cortarlo rápidamente listo listo ahora ya tengo la información porque no me puedo llegar a equivocar necesito que me comprendan bien bueno entonces ahí tengo el resultado el resultado correcto pues como yo tengo el hecho de que en el genotipo tengo dos con letras mayúsculas ¿cierto? es por eso que acá me aparece tengo a mayúscula con a minúscula dos casos entonces de ahí es que me da este 50% ¿por qué? porque acá tengo dos letras dos casos con letras mayúsculas y también me da el otro 50% acá ¿por qué? porque en los resultados me dieron dos con letras minúsculas entonces ellos tienen el 50% en el genotipo sale a mayúscula con a minúscula y el otro 50% sale con ambas minúsculas es decir que la mitad es decir un medio ¿cierto? un medio me salió con letras mayúsculas y un medio me salió con letras minúsculas ahora el resultado en el fenotipo en el fenotipo como hay uno como tiene letra mayúscula el 50% significa que el 50% me salió con semilla amarilla y el otro 50% ¿cierto? por motivo de que es con dos letras minúsculas ¿cierto? me salió de color verde ¿sí? es como la la forma de reinterpretar esa ley ¿cómo estaba? ¿fácil? ¿es fácil de interpretar? es de interpretar sí ah bueno es lo importante ahora viene la última ley ¿sí? la última ley se llama la ley de la segregación independiente cada carácter se vea de forma independiente de los demás caracteres hasta aquí las dos leyes anteriores eran un solo carácter ¿cierto? en un ejemplo vimos el color de la semilla ¿cierto? y listo pero ¿qué pasa cuando mezclamos dos caracteres? por ejemplo entonces hablo si mezclamos aparte del color de la piel ah resulta que el el hombre morenito su cabello es rizado y pues la mujer blanca su cabello es lacio pues el cabello rizado es más dominante sobre el lacio entonces ya estamos hablando de dos dos caracteres estamos hablando de color de piel y forma del cabello ahora en las plantas pues vamos a coger un caso en el que se mezclan dos caracteres entonces miremos el ejemplo dice se cruza una planta de alberja de semilla lisa y color amarillo entonces estamos viendo la forma de la semilla y el color son las dos características entonces me dice la semilla lisa y color amarillo siendo puro dominante en ambos caracteres con otra planta de alberja de semilla rugosa y color verde ¿cierto? ojo que en ningún momento me está diciendo que la semilla rugosa y color verde sea pura pero yo tengo que deducir ¿cierto? que como me está diciendo que en este caso la lisa y color amarillo es pura dominante pues la otra debe ser pura recesiva ¿cierto? sabiendo que la semilla lisa ¿cierto? en este caso es la dominante ¿cuál será el genotipo y el fenotipo del cruzamiento de ambas plantas? ¿cierto? entonces ahora yo tengo que interpretar la información ¿cierto? entonces yo digo bueno son dos caracteres ¿cierto? y en este caso se deben entonces asignar ¿cierto? para que veamos la diferencia ¿cierto? se deben asignar dos letras ¿cierto? entonces la primera semilla es pura dominante ¿cierto? me dice en ambos caracteres entonces yo coloqué digamos que la forma de la semilla la voy a colocar con la letra A y el color de la semilla lo voy a colocar con la letra B como me dice que ambos son dominantes es decir línea pura por eso coloco dos parejas A y una digo coloco una pareja A y una pareja B en mayúscula ambas ¿cierto? significa que esta pareja es decir esa primera planta la planta 1 semilla lisa y amarilla que es un genotipo su genotipo serían dos letras mayúsculas A con dos letras mayúsculas B porque me dice que son dominantes en ambos aspectos ahora la segunda semilla pues he de decir que es una recesiva entonces yo vuelvo a hacer lo mismo asigno la letra para cada carácter entonces rugoso es recesivo entonces voy a colocar como en en liso coloqué A dos A mayúsculas pues sigo con las letras A para la forma de la semilla entonces rugosa ¿cierto? en este caso es recesiva ¿no? aquí lo dice ¿no? recesiva verde y el color de la semilla verde ¿cierto? miren rugosa y verde es recesivo entonces el color de la semilla verde entonces lo coloco con las dos B minúsculas al unir las parejas significa que el genotipo de la segunda semilla son dos A minúsculas con dos B minúsculas y que el cruce final lo hago dos A mayúsculas con dos B mayúsculas por dos A minúsculas por dos B minúsculas ¿sí? entonces ahí ya estoy haciendo el cruce entonces ya no son ya el cruce es más grande significa que el cuadro se hace mucho más grande entonces dice paso 2 realizar el cuadro de Pune ¿cierto? donde P que son los progenitores y las parejas que formé entonces ojo por favor para que tengamos en cuenta cómo se forman las parejas esta información copienla ustedes en sus apuntes para que sepan entonces cuando son dos caracteres cómo se forman las parejas la primera pareja se forma uniendo el uno con tres miren lo que coloque entonces cogí ¿qué hice? sencillo cogí la primera pareja ¿cierto? que es esta la enumeré uno dos tres cuatro entonces la primera pareja se forma uno con tres significa que cojo esta primera uno ¿cierto? con el tres con la tres y esa como me da AB en mayúsculas ambas esa la coloco en este lado luego cojo la pareja uno con cuatro vuelvo a coger la uno pero ahora con la cuatro eso me da nuevamente ambas mayúsculas y la coloco acá la tercera pareja ¿y por qué ambas mayúsculas? ¿por qué todas son mayúsculas? en este caso en este cruce ahorita viene otro ejemplo donde varía eso depende porque me decía que la primera pareja era pura en ambas características entonces por eso nos tocó así en este ejemplo solo porque era el ejemplo pero ahorita viene otro ejemplo diferente ¿esto es solamente de las semillas de las plantas? no en la próxima clase vemos de la parte humana y de enfermedades entonces la pareja dos tres ¿cierto? cogí la dos y cogí la tres nuevamente me dan ambas mayúsculas y la coloqué acá y la pareja cuatro va dos con cuatro ¿cierto? dos con cuatro que también me dan ambas mayúsculas y la coloqué acá ¿sí? eso mismo hago con la segunda pareja ¿cierto? entonces en este caso la segunda pareja que es esta vuelvo a hacer lo mismo lo numero y empiezo uno con tres ¿cierto? inicié uno con tres y esa pareja fue la que yo coloqué aquí de primero en la parte de arriba luego uno con cuatro ah listo cogí uno con cuatro y esa pareja fue la que escribí en este lado y en este lado cogí dos con tres ¿cierto? dos con tres y coloqué la pareja en este lado y luego coloqué entonces la última pareja que es dos con cuatro y la coloqué en este lado ¿cierto? y luego empecé a mezclar recuerden que cuando nosotros estamos mezclando es decir esta la cogí y la uní con esta para formar esta ¿cierto? pero recuerden que primero siempre va la letra mayúscula pues primero no puedo colocar la mayúscula y luego la B porque primero son las y luego son las B ¿cierto? ahí los ordenan por orden alfabético entonces como aquí me aparece la A mayúscula ¿cierto? con A minúscula esas son las dos que acomode acá y luego voy con las B B mayúscula con B minúscula y la acomode ahí ¿sí? como en este caso todas las de arriba son minúsculas y todas las de abajo son mayúsculas por eso todos en vez de cuatro hijos digámoslo así salen 16 porque son dos doble carácter ¿cierto? entonces todas en este caso me salen exactamente iguales una mayúscula con una minúscula en A y una mayúscula con una minúscula en B ¿sí? entonces yo tengo que interpretar esa información resultado del genotipo todos los resultados que me dieron acá fueron una mayúscula con una minúscula de A y una mayúscula con una minúscula de B ¿cierto? porque todos completamente todos esos casos es decir yo miro todo esto todas estas todas de acá todas las de acá y todas las de acá todas me salieron iguales entonces 100% en el genotipo es de esta forma y eso significa que en el fenotipo significa que como escogí A para semilla lisa y me sale una mayúscula para el color amarillo que son los dominantes que son los dominantes todas las semillas me van a ser lisas y amarillas ¿sí? ese es el el segundo cruce ahora para que podamos ver vamos a intentar y vamos a hacerlo entre todos un cruce en que no todas son mayúsculas y todas son minúsculas para que veamos cómo cómo se practica entonces dicen se cruza una planta de alveja de semilla lisa y color amarillo pero en este caso son heterosigotos en ambos caracteres en el anterior ejercicio eran puros en estos son heterosigotos sorry ¿cuál es la diferencia entre el puro y el otro el heterosigoto? buena pregunta el puro lo represento con las dos letras mayúsculas pero el heterosigoto lo demuestro con una letra mayúscula y una minúscula ¿el homosigoto es el que tiene una mayúscula y una minúscula? si es homosigoto dominante sí si es recesivo son dos minúsculas el heterosigoto es el que se demuestra con una mayúscula y una minúscula ok entonces la diferencia es ese que ambos que en este caso la planta de color amarillo y y lisa es heterosigota entonces lo interpreto ¿cierto? me dice se asignan letras para cada carácter ¿cierto? entonces como me dice que es heterosigoto ¿cierto? entonces yo tengo que hacer en este caso esa asignación ¿sí? entonces yo no lo puedo asignar como ambas mayúsculas porque es heterosigoto significa que va a ser mayúscula y minúscula en uno y mayúscula y minúscula en otro porque me dice que ambos son heterosigotos ¿cierto? significa que la forma de la semilla en este caso va a ser A mayúscula con A minúscula y el color de la semilla va a ser con la de otra letra B mayúscula con B minúscula entonces si yo uno ambas parejas estoy diciendo ¿cierto? en este caso que me quedaría A mayúscula con A minúscula B mayúscula con B minúscula así me quedaría esa primera pareja la primera semilla entonces yo vengo y con esa información voy a ser la segunda semilla como me dice que es rugosa ¿cierto? y verde yo tengo que recordar que estoy hablando de carácteres recesivos significa que esa sí es perdón esa sí es minúscula en ambos es decir es A minúsculas y B es minúsculas ¿sí? significa que el genotipo al unir esas esas dos pares de letras ¿cierto? me quedan todas minúsculas entonces ¿cómo es que represento el cruce? recordemos que el primero me quedó así mayúscula minúscula mayúscula minúscula ¿cierto? entonces la primera semilla la primera planta es mayúscula minúscula mayúscula minúscula y la segunda planta que es la que acabé de hacer acá son todas minúsculas ¿sí? así me quedaría ese cruce ahora cuando yo voy a hacer el cuadro pues ya encuentro diferencias ¿cierto? porque como yo en este momento ya estoy haciendo el que en el cuadro de PUNET ¿cierto? ya ya no todas me van a crear mayúsculas ¿cierto? ya aquí si hay una variación entonces coloqué la primera pareja le coloqué la numeración y empecé a ordenar por parejas 1 con 3 entonces yo cogí aquí 1 con 3 me da dos mayúsculas las coloqué ahí cogí la 1 con 4 1 con 4 que es A mayúscula y P minúscula las coloqué acá luego la pareja 2 con 3 la A minúscula con la B mayúscula y la coloqué acá y luego coloqué 2 con 4 cogí el 2 ¿cierto? con el 4 y en este caso me quedaron ambas minúsculas ¿cierto? entonces ahí ya tengo la primera pareja luego pasé a la segunda pareja e hice exactamente lo mismo ¿cierto? entonces vine cogí en este caso la segunda pareja le coloqué la numeración y empecé en pareja 1 con 3 1 con 3 y la coloqué acá ¿cierto? 1 con 4 listo cogí 1 con 4 y las coloqué acá y ya vemos que pues como todos son como todos son minúsculas pues todas me van a quedar aquí minúsculas así 2 con 3 2 con 4 y luego ya empecé a mezclar ¿cierto? ay entonces cogí esta con esta ¿cierto? y las mezclé A mayúscula con A minúscula B mayúscula con B minúscula y así empecé a hacer en cada caso pero aquí ya me empezó a variar en el estas cuatro quedan iguales ¿cierto? quedaron iguales pero miren esta cuando mezclo esta con esta tengo A mayúscula y A minúscula pero en este caso ambas B son minúsculas ¿sí bien? aquí estos cuatro casos ambas B me quedan minúsculas cuando mezclo ya la tercera con la primera ambas A me quedaron minúsculas ¿sí? y cuando mezclé la última con la primera ¿cierto? todas me quedaron minúsculas entonces solo en este caso me quedaron cuatro de cada caso ¿cierto? en diferentes tipos de de letras en mayúsculas y minúsculas entonces yo tengo que interpretar el cuadro ¿cierto? entonces aquí me está diciendo que cada cuadrito ¿cierto? vale un dieciséisavo entonces ¿cuál es el resultado del genotipo? yo busco y resulta que estas cuatro de acá me salieron así A mayúscula A minúscula B mayúscula B minúscula significa que cuatro dieciséisavos salieron así y eso es igual a un cuarto ¿cierto? porque si yo le saco cuarta de cuatro uno ¿cierto? cuarta de cuatro uno cuarta de dieciséis cuatro entonces un cuarto de todos estos dieciséis salen de ese tipo ahora yo miro y resulta que en el segundo ¿cierto? estas cuatro salieron así significa igual cuatro diecisavos salieron de esa forma y significa que en el otro donde solo tienen una B mayúscula A cuatro salieron de esa forma también cuatro divisados son cuatro y tenemos por último este tipo donde todas son minúsculas hay cuatro de ellas me salieron minúsculas también es un cuarto entonces yo debo recordar que la forma lisa la representé con la A mayúscula y la forma rubosa la representé con la A minúscula que el color amarillo lo representé con la B mayúscula y el color verde lo representé con la B minúscula ¿sí? para poder en este caso sacar la información del fenotipo entonces semilla lisa y amarilla lisa que es con mayúscula y amarilla que también es con mayúscula entonces yo tengo que buscar en los cuatro casos lisa y amarilla que tengan al menos una letra mayúscula de A y B solamente arriba entonces el 25% me salió lisa y amarilla porque un cuarto si yo sumo esto significa que hay cuatro cuatro cuartos cada cuarto me equivale a un 25% semilla lisa y verde lisa una A mayúscula y verde B minúscula A mayúscula y B minúscula si entonces aquí tengo A mayúscula y B minúscula es el 25% semilla lisa y verde semilla rugosa y amarilla si es rugosa es porque tiene A minúscula y amarilla B mayúscula A minúscula si es también A minúscula B al menos una B mayúscula entonces sale rugosa y amarilla y por última rugosa o verde la rugosa es la minúscula la verde es la minúscula es decir todas minúsculas aquí tengo el caso todas minúsculas también el 25% o un cuarto salieron de esa forma si ven entonces solo cambiamos unas letricas y automáticamente el resultado varió completamente entonces ese es el ese es el el tema que que era para hoy espero lo hayan podido entender alguna pregunta ¿qué tal está allá? no señor ¿de? claro bueno entonces en la en este caso en la guía 2 aparecen algunas preguntas para contestar hay que hacer algunos cruces sencillos para que pues podamos entender esa esa clase de ejercicios y podamos sacar así hacer el cuadro de poner resultado de genotipo resultado de fenotipo ¿listo? cualquier pregunta ustedes saben yo estoy entonces lo que es martes y jueves a las 10 de la mañana para el foro para aclarar dudas e inquietudes bueno que pasen una feliz tarde hasta luego entonces un placer bueno un placer entonces gracias 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 por ver el video.